Hola amigos Darth Vader, ¿qué pasa? Muy buenas. Bienvenidos un día más aquí a vuestro canal, a Darth Vader Gameplay. También un saludo muy fuerte a los amigos del Chiringuito Directo, que también están por ahí presentes. Vamos a hacer la ruta del Berserker, una misión especial, es como un DLC. Tiene que ser Biorno, el Berserker. A ver el Berserker. Mis ojos no olvidan la imagen ya. La caída de su larguísimo pelo. ¿Cómo nos llaman? Y él es de los dos años de lobo. ¿Qué te cuentas? Nos llaman, muerde escudos, rompe muros, nacidos en el fragor de la batalla. Pronto, al fin. Pronto. Un hombre que lucha con un gran oso blanco. Eres Biorno, diente sangriento. Soy Alexel, ¿cómo están? Saludos. Dani Tron, saludos también para ti. Dicen, no queremos ningún mimetista en estas tierras. Quieren verme muerto. Y no son los únicos. ¿Y tú? ¿Vienes a hacerte un nombre en combate? Tanto más me da otro cadáver a mis pies. No he venido a luchar contigo, Biorno. Soy Eivor del Clan del Cuervo. Y te ofrezco un asiento en nuestra mesa. No tengo clan. Y tampoco lo necesito. ¿Prefieres vivir aquí solo, junto a tu oso? Prefiero la venganza contra el hombre que colgó a mi esposa a merced de los cuervos. ¿Qué hombre es? Un señor de mercia, cuyo nombre no ensuciará mis labios. Tiene hombres en cantidad. Un ejército, quizá. Pero eso no me detendrá. Permíteme que te ayude, pues. Si tanto deseas vengar a tu esposa, no puedes caer en combate. Deja que me lo piense. Ñal, ve con mi osa y llénale la panza. Si Ñal te coge confianza, quién sabe. Puede que te hagamos caso. Un pez gato. Ahí lo tenemos. ¿Qué estás pidiendo? ¿Quieres algo de pescado, Ñal? Ven. Nada como el pescado fresco. Come hasta hartarte, amiga. Con la hecha que tenemos, somos todopoderosos. Y bueno, no ha sido difícil, pero... La otra batalla sí que nos ha esquivado todos los golpes. Era sorprendente. Era como un escapista. ¿Alejas tu arma con fuerza? Sallo de cuervo. Estos hombres no vinieron por la gloria de derrotar a un berserker legendario. No. Eran adeptos del señor merciano. Y enemigo de sangre. El asesino de mi esposa. ¿Cómo mató a tu esposa? La fama tiene dos caras, Eivor de los cuervos. En Noruega, muchos jóvenes Zayns quisieron matarme por la gloria. Murieron. Me cansé de matar. Alfilth y yo llegamos aquí en busca de tranquilidad y una nueva vida. Pero la fama navega más rápido. El señor merciano supo de tus hazañas y quiso dar lustre a su reputación con tu sangre. Lo que es totalmente lícito. Pero quería que bebiese antes el brevaje de berserker. Al negarme comenzó a exigir. A ofrecer oro y a provocarme. Hasta que... La ahorcó. Al fin. Tu rencilla de sangre es justa. Pero si tienes que saldarla solo. No. Has hablado con Sabindía. No quiero morir luchando. Quiero morir sabiendo que he vengado a mi esposa. Quiero matar a ese hombre. Ayúdame. Dime qué necesitas. Belladonna. El último elemento mágico que necesita mi brevaje de berserker. La tendrás. Y cuando esto termine, confío en que el clan del cuervo cuente con tu hacha. Cuando encuentres la belladonna, llévemela bajo el árbol del ahorcado que hay al sur de Beodorichworth. Suele haber belladonna junto a los cementerios. Y los ajones se entierran cerca de las iglesias. La belladonna crece en los cementerios. En la Inglaterra cristiana, más que sea. Consigue belladonna. O sea, se nos abre el punto de misión, pero no nos dice dónde. Nos va a tocar hacer un tutorial de esto, eh, cuando lo sepamos. Porque, madre mía, Willy. ¿Dónde hay belladonna? Maldita sea. Ah, míralo, ahí está. Ahí está, la belladonna. No está marcada en el mapa. Estamos en Kingsbury. Kingsbury, ¿vale? Para los amigos. Kingsbury. Pues eso. Vamos a ver dónde está la belladonna. La belladonna es... Un producto tóxico. No ha recomendado. Provoca aglucidaciones y delirios. Este ha tomado belladonna. Y no se ha dado cuenta. ¿Por qué venía por él? ¿Por qué venía por él? ¿A quién se le ocurre vivir al lado de un barril inflamable? ¿Quién es escapatoria? Pues, una vez hemos limpiado la zona... Ahí se ilumina en verde. Se ilumina una planta... La belladonna tiene un olor característico. Verde. Como este. Debo andar cerca. No sabía yo que era tan verde. Con esta belladonna me basta. Qué peste de hierba. Debería ir con Bjorn. Bueno, pues. De vuelta. Con Bjorn. Ponemos el punto de ubicación. Tendré que hacer un tutorial de cómo encontrar la belladonna. Madre mía. Esta misión... Difficilita, ¿eh? Pues vamos hasta allí. Bjorn. Toma lo prometido. Tu belladonna. Bien. Tiene el poder que necesito para el ritual. Casi he terminado. Dicen los escaldos que Odín se colgó de un árbol como este. Él sobrevivió. Otros no. Yggdrasil. El árbol del mundo. El patíbulo de Odín. Donde vida y muerte se encuentran. Monta conmigo, cuervo. El Seider espera. Se van a meter un viaje. De belladonna. Madre mía. Esto acaba mal, ¿eh? El brebaje de Berserker pega fuerte. Puede que abra tus ojos al reino del espíritu. Puede que te torne bestia. Pase lo que pase. Afróntalo sin miedo. Y guardaría las hachas, por si acaso. Se viene viaje fuerte. ¿Cómo os llaman? ¿Pieles de oso? ¿Sallos de lobo? ¿Los que probáis la sangre? Somos muerdescudos, rompemuros, nacidos en el fragor de la batalla. ¿Por qué lucháis vosotros, pieles de oso? ¿Vosotros, sayos de lobo, que bebéis sangre? ¡Luchamos por la gloria! Somos muerdescudos. ¡Rompemuros, rompemuros, torbellinos en combate! ¡Puñetazo! ¡Puñetazo! No pasa nada. Claro, no te pegué. Como nos pegué en viaje... Antes he luchado contra un oso. Y ya más o menos tenía visto los movimientos. Menos mal. ¿Estás en Inglaterra ya? Sí, claro, ya llevamos tiempo, sí. Qué guapo sale Cristóbal Soria, hombre. Un saludo. Para Cronox, para Ru... Rubox. Rubox yo. Y para Samuel. Samuel García, ¿qué pasa? Senpai. Es como si me hubiese golpeado un Jotun. Es algo glorioso, ¿verdad? El brebaje de Berserker no me... Sienta muy bien. Pero no has muerto. ¿No sientes cómo te corre por las venas el poder de la sangre de oso? Sí, pero tú eras un oso. Y aún siento en mí el poder del oso. Estoy listo. ¿A dónde vamos? Los mercianos que mataron a mi esposa están en Beodorich Ward. ¡Vamos a matarlos a todos! De hecho, yo creo en el futuro del streaming de juegos. Estamos jugando en Stadia. Y la verdad es que bastante contento. La latencia a mí no me está afectando. Sí, es verdad que luego habrán exclusivos. En PlayStation 5, sobre todo. Que no se pueden jugar, evidentemente. Pero para todos los juegos que no sean exclusivos... Si no tienes un PC potente y tal, pues yo creo que esta opción de jugar en streaming, en Stadia, en GeForce Now, es bastante interesante. No tengo dinero, no tengo placa para comprarme un PC. Un PC Master Race. Oye, pues esto es una opción. Aquí estoy con un PC cualquiera. Jugando. Streameando en YouTube y streameando en Twitch. Joder, que no me diga nada. Mucho grande. Esto ha sido tan fácil. Saludo a CronoXD, gracias por el follow. Y a Restradam. Ahora no matan los masillas. Pues... No lo descartes. No lo descartes, ¿por qué? Vámonos de este maldito lugar. ¡Atacad conmigo! ¿Dónde está Jordan? Quiere mucho. ¡Jorn! Tu enemigo ha muerto. Ya te has vengado. Sí. Pero ahora debo pedirte una cosa más. Si quieres ayudarme. Tú dirás. Nyal está cansada. Dejaré que repose bajo el árbol donde empezó todo esto. Por favor. Si pudieras traerme sus flores favoritas. ¿Son esas que...? Sé cuáles son. Iré a buscarlas y te veré bajo el árbol de los ahorcados. Aguanta, hija mía. Bjorn está aquí. He visto las flores favoritas de Ñal detrás del árbol de los ahorcados. Es una broma, ¿eh? No te ofendas. La tumba de su esposa. Por eso viene tanto a este árbol. Flores para Ñal. Ahora debo ir con Bjorn bajo el árbol de los ahorcados. Bueno, pues ya hemos cogido esto. Luego me gustaría hacer un... Un tutorial de cómo hacer esta misión. Y estaré aquí charrando aquí de... Estaría aquí hablando todo el rato. Me tocará hacer milagros para hacer el tutorial. Luego me dirán... ¡Vaya mierda de tutorial! ¡No callabas! A ver... John Reyes, ¿cómo estás, amigo? Gracias por tu apoyo. Seguro que eres Ilykay. ¿Eh? ¿Eres Ilykay? Rubius, cuando edites mi vídeo... Cortas esta escena en negro. Porque... No... Para no romper el flow del directo. ¿Vale? La traje aquí. Donde todo empezó. Donde todo termina. Lo comprendo. De este árbol colgaron a mi esposa. Está enterrada junto a sus raíces. Un final trágico y merecido. Acogimos a Ñal cuando era una osedna. No habíamos tenido hijos. Ahora las dos han muerto. Y yo sigo aquí. Querida Ñal. Estuviste a mi lado... En los mejores años de mi vida. ¿Por qué tiene... Que acabar así esto? Hoy Ñal dormirá a los pies del padre de todos. Sí. Los perros de presa descansan en el salón de los valientes. Ñal está allí también. Con Alfin. Comenzamos a animar al senpai este. ¿Qué? Gracias por ver el video. Antes, me preguntaste si quería unirme a tu clan. Estoy listo. Bien. Habrá un sitio para ti en mi dracar y en mi clan. Cantaré las hazañas de Alfil de Ñal en nuestros viajes. Sus nombres. Me acompañarán en combate. Cuando estés listo, sigue el río Nene hasta mi asentamiento. Te acogeremos como a un hermano. Seré el Berserker del Clan del Cuervo. Espero que te haya gustado esta misión. Deja tu like fuertemente, como ya lo ha hecho Samuel García y como lo ha hecho John Reyes, alias nuestro amigo Illy Kay. Y suscríbete para más videos como este.